Buenas amigos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Vamos a seguir hablando de un solo código de avería en un vídeo. Y ya está, y así no nos extendemos y vamos directo al grano y sabemos más o menos qué le está sucediendo a nuestra caldera, porque como bien sabéis, los códigos de avería son siempre orientativos. En este caso vamos a hablar de la caldera Eurocondens Delta de Chafoto. ¿Qué error vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar del error E37. ¿Qué nos puede estar pasando con este error? Bueno, puede ser un problema así complejo. Tenemos la placa principal en mal estado. Probablemente habría que sustituirla. Hay problema de comunicación con la tarjeta principal. Puede ser los cableados también, importante, el mismo conector, los conectores, los pines. Recordar que esto son averías que son complejas, pero es bueno revisar esto. Empezar cable por cable, que haya continuidad, que todo esté correcto, ¿vale? Con el polímetro. Vale, es un código de avería que nos puede dar dolor de cabeza, el E37. ¿Vale amigos? Venga, un saludo.